Muy contento porque hemos cumplido una vez más en viernes y hemos hecho un revuelto, habéis visto, que impresionante. Además estoy muy contento porque esto va a ser, bueno, pues la despedida de esta cocina. Fijaros que cocina más chula tenemos. Bueno, pues va a ser la última vez que vamos a estar aquí. Pero sabéis que la mejora va a ser superior porque a partir de lunes estaremos en una cocina mucho más espaciosa. Robin Food, a partir de lunes se rodará en una cocina absolutamente increíble. Pero es verdad que al final mantendremos la esencia, la esencia de este programa que es esa cocina suculenta y esa cocina sin gilipolleces que os venimos ofreciendo desde hace tantos años. Sabéis que los viernes terminamos, bueno, pues con las guarrindongadas. Y en este caso lo que tenéis que hacer es, sabéis que entráis en davidejorre.com, hay un banner que pone envíe a tu guarrindongada y lo que tenéis que seguir haciendo es, también cuando vayamos a la nueva cocina, seguir mandando vuestras guarrindongadas porque seguiremos leyendo y seguiremos disfrutando con ellas. Fijaros, esta semana hemos hecho verdices guisadas, la tarta de cebolla, jamón y patata cocida con maonesa que Martín nos hizo un plato delicioso. Y luego, bueno, pues ese saballón de fresas que habéis visto que se resuelve también en un santiamiento. Escuchad, desde Venezuela, dice Efraín, querido Robin Food, la siguiente guarrindongada la hago desde que tengo uso de razón. Es muy simple, tiene un sabor bárbaro, consta de un pan francés relleno con un cambur, plátano y el cambur relleno con maonesa. Cuando se lo dije a mi novia, casi vomitan desde Villalvilla, describe Efraín y dice, te escribo desde Madrid para contarte una guarrindongada autóctona. Es la evolución del típico sándwich de ketchup con mostaza que todos hemos ingerido en un afán de deleitar a nuestro paladar en el menor tiempo posible. En este caso se trata de añadirle una buena capa de torreznos y persalados y una capa de alegrías bien picantes. Después de aniquilar el 90% de las papilas gustativas, rematamos la faena con una tónica para echar una mano a nuestro estómago en la difícil labor de digerir esta auténtica gloria. Viva el gorrino ibérico, dice, desde París, nos escribe Laura Alcaraz. Soy una alicantina que vive en París desde hace ya unos años. Viva el satélite que me permite veros cada día. Mi guarrindongada es la siguiente magdalena, es la de toda la vida, un buen fuet y se come así, trozo de una y trozo de la otra. En la boca se crea una mezcla genial. Miguel García desde Betanzos, en Coruña, dice, muy buenas. Antes de nada, viva Rusia, te escribo para contarte la guarrindongada que se come mi madre casi todas las tardes para merendar. Se prepara un sándwich en la sartén con jamón york, queso y chorizo, untado el pan con mantequilla primero. Cuando lo saca de la sartén y lo pone en el plato, lo que hace es cubrirlo con dos o tres onzas de chocolate por encima. Al estar caliente se desaten y se reparten bien por todo el pan. A mí me parece asqueroso, pero ella dice que está muy bueno. Un saludo desde Galicia. Y finalmente desde Donosti nos escribe Andoni Arechaga Usabiaga. Tortilla de sardinas y quesitos. Machacamos una lata de sardinas con el tenedor, echamos los huevos batidos, echamos los quesitos troceados y hacemos la tortilla. Está exquisito, dice. Un saludo y viva Rusia. Una tortilla de quesito con sardina, pues es una tortilla vencedora. O sea, esto es jugar a caos y ganador. Está buenísima, está bueno. Un saludo. L我也 al visto, y padejamos las huellas. Ch Financial por Quem Mesa.